Estamos en el Hospital Municipal con el director Néstor Pobliti, que bueno, en este caso nos acercamos para que nos comente un poco cómo está el hospital en términos generales, cómo se está trabajando, bueno, teniendo en cuenta que hace poco tiempo ha asumido este rol de director de dicho hospital. En general, sí, es poco el tiempo para la magnitud y la importancia de este hospital. Ahora, yo siempre digo que con amigos de Salto e inclusive con amigos de Perón de Minas, la gente no tiene idea de lo que tiene acá este hospital. Esto es, faltan dos o tres cositas de muy alta complejidad y esto es una maravilla tecnológica, científica para la comunidad. Pero bueno, dejando aparte de eso, se está trabajando en las, digamos, en las cosas más críticas, que nos faltan gente de guardia, en clínica médica, en pediatría. Insumos no nos falta nada, porque lo que se pide la municipalidad lo compra, esto hay que reconocerlo. Insumos no falta. Tenemos falencias en las guardias y todo el servicio. Yo tengo una costumbre que la tengo de hace mucho, que a veces vengo muy temprano, estoy muy loco. Cuatro, cinco de la mañana, pero no vengo acá. Me voy al piso y los visito a los pacientes. Si tienen frío, no como médico, si tienen frío, si tienen calor, si comieron bien, si están bien ascendidos, y la respuesta 100% es sí. Y eso me refleja cómo está trabajando el hospital. Eso es más importante. No hay que decir más importante. No hay mejor cosa que preguntarle al paciente, al pobre hombre que está, o mujer que está en una habitación, que no es la casa de él y todo lo demás, cómo te sentís. Si él te dice, está todo bien, o me pasó esto, esto, lo corregimos. Pero hasta ahora viene muy bien. Esto habla bien del personal. Porque las enfermeras se preocupan muchísimo, hacen un trabajo titánico, y los profesionales ayudamos. Pero el trabajo, las trabajadoras del hospital se lucen. Desde cocina hasta enfermería, hasta unidades de terapia intensiva, eso está funcionando bien. Siempre con respecto a pediatría, fue un área un poco sensible para el hospital y para la comunidad en general. En este caso apuntan a mejorar ese aspecto, ¿de qué forma? Tiene prioridad. Tiene prioridad. E inclusive yo rescaté una resolución del intendente de que estaba en emergencia la guardia pediátrica. Por lo tanto, nos va a permitir cumplimentar con todos los cargos que tenemos para la pediatría, para la guardia. No quiero hablar mucho, pero en 15 días yo creo que eso va a estar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Rosario es un gran emisor de médicos recién recibidos. Que puede ser clínico, puede ser pediatra, todo lo demás. Pero la 9, la ruta 9, San Nicolás, Villa Constitución, Ramallo, Valadir, la provincia requiere pediatría. Entonces, les queda más cortito, gastan menos y hacen las guardias allá. A venir acá. Lo que se está trabajando es que todas las guardias tengan el mismo valor, por lo menos en esta zona, lo está liderando la zona cuarta. Y vamos tratando de acomodar las situaciones. De todas las ambulancias que viste vos allá, excepto una, que yo la saqué de circulación porque tiene una cubierta rota por unos días. Todas funcionan perfectamente. Y bueno, se hace... Al llamado de emergencia se hace lo más rápido posible y todo lo demás. Y el shock room que hay, es un sector donde se trata la emergencia muy dura. Tiene todo. Funciona muy bien, aparatología, medicación. Y ahí es como que hacemos una comunidad. Ahí voy yo, cuando estoy, va... Vino a rebotar o va la enfermera. Vamos, nueve tipos arriba de un paciente para tratar de que... Y hasta ahora funcionó el 100%. Y bueno, es lo que estamos haciendo.